Buenas jugaceros y fans de los juegos de anime, aquí José, vengo con un vídeo de Dragon Ball The Breakers, un juego que va a salir este viernes día 14 de octubre a un precio reducido online de 20€ y luego una edición especial física a 30€. Y es para decir, amigos de Namco Bandai, por favor, esto está multiplicado por 8, es decir, velocidad por 8, han sido 6 minutos de espera, pero por favor arreglad lo máximo los lobbies porque es que si no el juego va a ser injugable. A veces cuesta encontrar, a veces va muy rápido, pero el problema sobre todo es cuando sale Ryder y Survivor y están esperando, pues no sabes cuándo va a salir la partida, son unos 20 y algo segundos, pero tendría que haber un contador. Y cuando el contador no consiga partida, que se cancele, porque si tú sales te amenazan que te van a vetar del juego, cuando tú no puedes estar 20 minutos esperando por una partida. Aquí, como digo, estaba en el directo, he estado esperando 5 minutos, como veis hay los 7 Survivors y el Ryder, pero yo pensaba que la partida se había roto, estaba aquí hablando con un sub, Diego, y le dije, envíame una invitación, así puedo salir yo de esto, porque si no tengo que apagar la consola. Y pam, y aquí nos hemos encontrado con esto, que la partida ha funcionado, bueno, me escucháis reír, y nada, ya ha sido una partida, pues bueno, que la veréis ahora, que es 2 Survivors contra un Ryder, os la dejo, pero por favor, Namco Bandai, solucionad esto, porque te la signo el juego, va a morir en nada. Uf, me molesté, ahí está, me molesté. Y ahora no te deja jugar. Sois, guau, sois solamente 2. ¡Qué grande, tío, ahí, venga! Esto lo subo tú, Bandai, qué grandes que sois tú. Solamente sois 2. ¡Hostia! Esto es brutal, tío. Esto es brutal, tío. Si lo ganamos, somos Dios, ¿eh? Eso también es verdad. Yo no creo, ¿eh? Yo no creo. Yo creo que sí, yo confío, yo confío. Pues no nos va a encontrar y no va a evolucionar. Ah, amigo. Mira, una llave. No nos va a encontrar. ¡Ah, sí! Y ha evolucionado, pero ¿cómo puede evolucionar solo? Sí, porque tiene lo de la evolución automática. Ah, vale, qué cabrón. Si no, no sé que nos habría pelado. Vale, ya se ha cargado una zona porque ha evolucionado. ¡Mira, ya tenemos la máquina de huida! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina de huida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina de huida? No la veo. ¿Dónde está el cañón azul al cielo? Ya la veo, ya la veo. No sé, ya no se había empezado, ni han pasado ni un minuto. ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! No, 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 pero adiós. Me despido de ti, me voy. Mira, el cabrón te ha salido. ¿Quién? ¡No, me ha pillado! ¡Me ha pillado, qué cabrón! ¡Venga, bien! ¡Mala mía, tío! Mira, este vídeo es perfecto para quejarme. Lo usaré para quejarme, tú. Ya, ese sí me ha cortado lo que... Sí, sí, sí. Cuida, bien, bien. ¡Baniela! Hasta a mí me han baneado, toma ya.